Si yo pudiera describir el camino a seguir, no sería ir a París o a Madrid. Tampoco iría a perseguir mil maravillas hasta el fin. Me gustaría percibir que al final descubrí que está aquí. Y que el camino de velar se encuentra mucho más, cercano a todo lo que amás de verdad. Y al final vas a ver lo peor no es perder. Siempre habrá terreno ser y ahí verás crecer tu ser. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!